...de esto. Es importante hablar con usted, doctor, porque bueno, hoy justamente los testigos que se van a acercar hasta aquí, hasta la sala, tienen que ver o apuntan en principio a esta coartada que tiene que ver con su defendido, ¿no? Porque estamos hablando de un testigo que habría mandado un mensaje al celular de Santos Clemente Vera, ¿no? Esto, bueno, ha sido pedido y parece que este mensaje no aparece. ¿Qué importancia tiene el testimonio de hoy? ¿Puede llegar a ser reversible la tendencia que se viene dando? Y la importancia del testimonio de hoy de la señora Brañez es absolutamente relativo, porque ella ya en tiempo y forma compareció al tribunal y expresó todo lo que se tenía que decir respecto a la cuestión planteada. Ahora, el hecho de que aparezca en el informe de la compañía telefónica un mensaje u otro que no aparezca, es absolutamente secundario en base a la cantidad de elementos probatorios que hace que se determine que Vera es absolutamente inocente en este proceso. Ahora, este mensaje era tan solo una de las partes, ¿no?, de este testimonio, como usted recién lo mencionaba. ¿Qué otras cuestiones importantes aportó Brañez a la defensa de Vera? Es coincidente con el testimonio de los vecinos que hacen referencia a que en esa circunstancia, en esa jornada del día 15 de julio, Vera había estado trabajando en la finca de propiedad del señor Vidal. Brañez coincidente con eso porque lo vio allí, porque estuvo con Vera el día 15 a partir de las 7 de la tarde, hasta prácticamente 9 o 10 de la noche. Ahora, doctor, hay una serie de testimonios que han aportado esto. Vera, en principio, según lo que manifiestan varios testigos, se encontraría trabajando en este horario. Ahora, la contracara de esto es la prueba de ADN del doctor Corach. ¿Qué tiene más peso en un juicio de estas características? Por empezar, el ADN de Corach salió favorable a Vera en el sentido de que es negativo. Corach se encontró en los elementos que se estaban estudiando un cromosoma ahí que es coincidente con el linaje, con el estirpe de Vera. O sea, linaje o estirpe, estoy refiriéndome concretamente al hecho de que ese cromosoma ahí se presenta tanto en la línea ascendente o descendente de Vera o en los colaterales y se llega hasta 15 generaciones posteriores. O sea, no solamente Vera tiene ese cromosoma ahí, sino podrían tener otras personas que no están implicadas en el hecho. O sea, que el cromosoma ahí no sirve para identificar a una persona. O sea, solamente sirve para identificar un linaje. Aparte, el ADN le salió negativo en el perito de parte y a su vez también negativo en los informes de los peritos franceses. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, los saludamos de piso. Sí, ¿qué tal? Doctor, con todos los testimonios que se han recabado hasta el momento en el marco de este juicio, con las pruebas que se han presentado, ¿ustedes se sienten tranquilos en relación a su defendido? Digo, ¿la sensación que tienen es que podría quedar absuelto? Esa es la sensación. Estamos preparando todas las circunstancias para valorar el plexo probatorio al momento de los alegatos. ¿Alguna crítica que tenga que hacer con respecto a cómo se ha desarrollado el juicio, a los testimonios o a las pruebas que se han considerado? Crítica en cuanto al desarrollo del juicio no puedo hacerla. Absolutamente limpia y clara. Quizás hubo un error en cuanto al proceso de investigación anterior en el plano del jurado de instrucción. La etapa de instrucción. Sí, imagínese. En realidad el padre Lassi tenía muchas pruebas negativas, muchísimas más que veras y lamentablemente fue sobreseguido en su momento. Ajá. Doctor, la misma pregunta que le hice recién al doctor Arancibia. A ver. Se lo consultó también Nicolás, ¿no? Después de esto, ¿qué cree usted que puede llegar a pasar, digo? ¿Está la posibilidad de que se pida o se genere una nueva etapa de instrucción? Claro. Supongamos que salga una sentencia contraria a Lassi. Por supuesto, está claro que la mecánica del crimen no ha sido concretada con una sola persona, sino con varias. Seguramente se habilitará un nuevo proceso investigativo para determinar cuáles son las personas involucradas en el hecho. Pero lamentablemente vamos a chocar con una paguez. Primero, el silencio de Lassi. Y segundo, la impunidad del padre Lassi. ¿Crees que no va a declarar Lassi? No creo que lo haga. No creo que lo haga. ¿Vera tampoco? Mire, la estrategia de esta defensa es hacerlo declarar sinceramente al último, teniendo en cuenta que tenía el derecho de replicar cualquier otra circunstancia o prueba contra él durante las testimoniales. Pero ninguna testimonial le ha imputado a él nada, ninguna otra prueba negativa. ¿O sea que no declararía hoy? No, aparentemente no. Sinceramente le digo, de acuerdo a mi punto de vista, no sería necesario porque no se agregaría ni quitaría nada a la tarea investigativa. Bien, perfecto. Bueno, doctor, repasar un poco qué es lo que se va a desarrollar en esta última jornada. ¿Cuáles son las declaraciones que quedan pendientes, las últimas? En lo que hace la situación procesal de Vera sería importante tanto la nueva testimonial de Brañi como la nueva testimonial de Tolava, que son las personas que estuvieron acompañando a Vera el día 15 de julio del 2011. ¿Compañeros de trabajo? Sí, hay todavía... No se sabe si viene Brañi porque obviamente que tiene un problema profundo de salud. Así que estamos esperando noticias respecto a este tema. Bien. Los alegatos se van a conocer el 19 y la sentencia el 23, ¿es así? Así es, así es. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Por favor, a usted. Bueno, Nico, si te parece, ¿a qué hora está prevista que arranque esta última audiencia? Hace rato, ahora más o menos 10, 15 minutos, me dijeron media hora, ¿sí? Lo que estimaba recién el doctor Arancibia. Estaremos más o menos dentro de los 10 minutos finales y ya estará comenzando nuevamente esta audiencia que tiene, bueno, esta cuestión que recién mencionaba el doctor Reyes, ¿no? Brañi está muy mal de salud, tiene cáncer de útero y está siendo sometida a quimioterapia, ¿no? Así que hay una alta posibilidad de que no se presente a declarar por este motivo. De todas formas, habrá que seguir de cerca porque hay otro testigo también que va a estar presente en el día de hoy. También en el marco de esta línea que recién se planteaba, tiene que ver con este mensaje de texto y apuntado básicamente a verla, ¿no? Hoy Vilti prácticamente va a escuchar una sesión, una audiencia mucho más tranquila, me parece a mí, ya prácticamente con ningún testigo que lo comprometa. Perfecto. Y de alguna manera el dato también es que Vera no declararía, ¿no? Según lo que nos decía uno de sus abogados. Sí, ese es el otro dato importante también a tener en cuenta. Es algo que de alguna forma se venía previendo, pero bueno, ya está confirmado, no declararía Vera y Lassi, bueno, a entender también el doctor Reyes, no estaría declarando, ¿no? Perfecto. ¿Alguna novedad con respecto al caso de Romero? El caso de Romero recién consultábamos. ¿Qué es lo que pasa? Hicimos una consulta técnica, ¿no? Si es que los fueros nacionales contemplan la posibilidad de que se puedan negar a declarar o acercarse a declarar. Hay personas que me dicen que sí y otras que me dicen que no. Los que me dicen que no tienen que ver con que más bien esta ley apunta a la libertad de los legisladores de opinar. Y otros me dicen que de todas formas está planteada la posibilidad de no acercarse a declarar ningún tipo de causa de ninguna naturaleza de orden judicial, ¿no? Así que, bueno, la posibilidad está de que Romero no declare. Hasta el momento estuvimos aquí en los pasillos y lo que se comenta es básicamente eso. La idea generalizada, por lo menos en la mayoría, la opinión que se da aquí en los pasillos, hablando un poco con los colegas. O sea, por el momento se sabe que no declararía hoy. En principio, haciendo una especie de sondeo en base a lo que se comenta aquí en los pasillos de Ciudad Judicial, no se estaría presentando a declarar. Es lo que se dice hasta ahora. Sí, porque de todos modos era para las 9 esto. Se decía que si él iba a ir antes también. Sí, 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 estaba previsto para las 9, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué es lo que pasa de todas formas, habrá que seguirlo de cerca, porque aparte de esta causa hay otras 5 causas más, ¿no? Claro. Para Romero hay que recordarlo y todas tienen que ver básicamente con lo mismo. Se investiga el delito de especulado. Así que habrá que ver qué es lo que pasa si se acerca a declarar en esta causa, tendrá que seguramente dar respuesta también ante las otras 5. Veremos qué es lo que pasa. Perfecto, Nico. Bueno, cerramos acá. Muchísimas gracias por toda la información. Y bueno, un día clave entonces, sobre todo, si tenemos en cuenta el juicio de las turistas francesas, porque hasta hoy se toman todas las declaraciones testimoniales, ¿eh? Totalmente. Bueno, será entonces hasta mañana. Un abrazo grande para todos ustedes. Para vos también, Nico. Gracias y buen día. Hasta luego.